La Virgen del Rosario es la patrona de Río de Oro y la solemnidad en su honor se celebra en este municipio del sur del Cesar cada 8 de septiembre, lo que implica que mañana miércoles es un día de fiesta para la feligresía católica y para devotos de otros municipios que año tras año acuden para presenciar la festividad. La programación para este día de culto y oración será netamente religiosa. Las ceremonias religiosas pues se hacen varias misas, se hacen varias misas, hay que hacer misas en la mañana, hacen misa la de las 7 de la noche, pero la misa más importante es la de las 10 de la mañana, el día 8 de septiembre, yo creo que esa es la misa donde todas las personas del municipio y los que nos visitan quieren hacer parte de esa misa, de ese evento porque es como la misa más importante de todos los días de las festividades aquí en Río de Oro. La eucaricía principal será a las 10 de la mañana y estará presidida por el obispo de la diócesis de Ocaña, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz. Como todavía la alerta por el COVID-19 sigue vigente y muchos no podrán asistir por el aforo limitado, la invitación especial es a participar a través de Provincia TV, que transmitirá la misa en vivo y en directo desde el municipio de Río de Oro. Son tres días de actividades especiales. El 8 de septiembre la celebración estará a cargo de la Junta de Fiestas, el 9 serán los conductores y el día 10 los peceros. Todos los eventos cuentan con el respaldo de la Administración Municipal. Río de Oro es un municipio de mucha tradición y religiosidad, por eso se espera amplia participación de la comunidad para este 8 de septiembre. El pueblo no solo se vestirá de fiesta, también abrirá sus puertas para que los feligreses de otros lugares acudan al municipio a homenajear a la patrona, cumplirle promesas e implorarle por sus intenciones personales.